Bien, hace algunos días y por gentileza de la gente de SWM, una marca que pronto estará en la Argentina, tuvimos la oportunidad de viajar a Italia para visitar su planta en la localidad de Varese, muy cerquita de Milán. Allí pudimos conocer la fábrica, apreciar su línea de producción y también tuvimos la oportunidad de probar toda su gama de productos, entre ellos la RS300R, la RS500R, la SuperDual y la Gran Milano, entre otros modelos. Una vez finalizada la visita a la planta de SWM en la ciudad de Varese, Italia, aprovechamos la oportunidad y la coincidencia con la realización del MotoGP en Le Mans, para hacernos una escapadita hasta Francia, conocer y visitar París y por supuesto presenciar una nueva fecha del MotoGP en Le Mans. Bueno, previo al MotoGP de Le Mans, estamos haciendo una pequeña recorrida en el poco tiempo que tenemos por la ciudad de París, así que con el Museo del Lumbre a mis espaldas, seguimos con más Ángel Copiloto. Otra de las particularidades que encontramos en este lugar es un sector exclusivamente para recargar las baterías de los autos eléctricos, que ya por cierto hay bastantes sectores diferentes en distintos puntos de la ciudad, como este a mis espaldas cargando los autos eléctricos, lo que se viene para el futuro. Muy lindo, la verdad que Dani, interesante, bueno, además de conocer la nueva línea de motos de SWM, estamos viviendo un poco, además de lo que yo siempre digo, Europa cada paso que das es historia, es cultura y justamente hablando de cultura, la cultura de motos que tienen acá en Italia es impresionante, ves scooters, es interesante para todas esas discusiones que tenemos en la Argentina, de dónde se puede estacionar, donde acá es una verdadera clase de cómo administrar el espacio y sacarle el beneficio a la moto como vehículo. Continuamos recorriendo París y con la Torre Eiffel a mis espaldas, ya estamos próximos a mostrarte la MotoGP en Le Mans, así que quédate ahí porque ya mismo seguimos con más Ángel Copiloto. Bueno, uno de los motivos por los cuales vemos muchos vehículos de estos de tres ruedas acá en París es porque se puede manejar con la licencia de automóviles, o sea que no hace falta sacar un registro de moto, para lo cual es bastante complicado, ya que los requisitos son muy altos, entonces teniendo licencia de automóvil se puede manejar perfectamente estos vehículos de tres ruedas, por eso la popularidad de los mismos. Uno va caminando por esta ciudad y realmente hay autos verdaderamente de alta gama. Ahora le voy a preguntar si el tubo de gas es de 60 o es de 30. Enseguida averiguo, ya te cuento. ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, nos encontramos ahora en el fanzone del MotoGP en Le Mans, estamos en un lugar impresionante, es como para nosotros los motociclistas entrar a un shopping, obviamente el stand de Valentino, el de Márquez, el de absolutamente todos los pilotos, todo el merchandising, bota, campera, guante, casco, remera, short, hasta calzoncillos, que es la marca de tu piloto y de tu moto. Un lugar impresionante, esto te lleva prácticamente todo el día a recorrer este sector, que es otro de los atractivos, obviamente además de la carrera en este MotoGP de Le Mans. Bien, les recordamos entonces que Maverick Viñales se alzaba con la victoria en Le Mans, tras ganarle a Valentino en un vibrante mano a mano, donde lamentablemente Rossi terminaba en el suelo en la última vuelta. De esta manera entonces el podio se completaba con un meritorio segundo puesto para Johan Sarco, y la tercera ubicación resultaba para Dani Pedrosa, con una remontada desde el décimo tercer puesto. Bien, finalmente entonces queremos aprovechar la oportunidad para agradecer nuevamente a la gente de SWM Argentina, por la invitación realizada para conocer su planta en la ciudad de Varese, Italia. Y por supuesto también por habernos brindado la posibilidad de viajar a Francia para presenciar el MotoGP de Le Mans. Y por supuesto, no quiero dejar de mencionar y también de darle las gracias a mis colegas y compañeros en este viaje, al señor Gustavo Lucero de la revista La Moto, y al señor Gato Barberi de MotoMax, con quienes compartimos una semana de trabajo, de camaradería, y sobre todo, de la misma pasión por las dos ruedas. Así que a todos ellos, muchísimas gracias. Gracias por ver el video.